Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato en el Mario Rabbids Kingdom Battle. Ya estamos aquí preparados en el desafío número 8 y tenemos que derrotarlos a todos en un turno. Así que vamos con ello. A ver, yo creo que la clave está en a este matarle a golpes y el resto a disparos. Si nos ponemos por aquí en medio, yo creo que le podemos dar sin problemas. Así que vamos a darle. ¡Ah, empiezan ellos! Mira que bien, que empiezan ellos. Vale, con tinta y todo. ¿Tinta? Claro que sí. Eso, eso, acercaros. A ver si puedo lanzar un cochecito. Y la tinta que nos provocaba. Que no pueda... Vale. Por movimiento me van a dar pal pelo. Puedo golpear a este. Y luego puedo saltar. Llego hasta... Llego hasta este. Es que no estoy seguro si era Rabbids Peach la que curaba. Vamos a darle. Me van a dar. Vale. Me dan. ¿Y este no se activó? Anda, pues mira. Soprasón. Vamos a activar la vista de héroe. Y ese no le llego. No le alcanzo. Vale. A este le golpeo. Si salto encima de este. Aquí es un 50%. Veo lagunas legales. Como diría un amigo mío. Veo serias lagunas. Porque... Porque... Con este... Puedo darle. Le doy. A este también. Le doy. Y me voy... Del que aquí. Y a ese otro le doy al 100%. Desde aquí sí que le doy. Vale. Voy a matar a esos dos. Ese no está muerto. Si con esta... Salto. Porque con esta... Vale. No le alcanza a golpear. Del tirón. Pero igual es lo que necesito. Igual... Y con este no le veo. ¿Qué hago en el Aesor? Ah. Con este le matamos. A ver. ¿De qué me sirve? Es que... No sé si... Rabbit Peach. También saltando encima. Si salta encima... Recuperará al otro. Sí. Lo supera. Vale. Pasamos el turno... 50% y ahí le mato. Vale. Perfecto. Buf. Me tocó darle al copito. No me lo esperaba. Batallita completada. Perfecto. Y continuemos para bingo. Con nuestro equipo del poder. Vale. Lo sé de buena tinta, amigos. Vale, vale, vale. A ver si encontramos rápido el siguiente desafío. Este al final... Este al final... Categoría difícil... Y... Ya sabéis vosotros. Fue bastante sencillo. Me tocó darle al coquito. Me tocó darle al coquito, eso sí. Quizá estoy un poco lento de mente. A ver... Ahí veo un disparadero. Hay unas moneditas. Esto me lleva por aquí detrás. Esto me lleva por aquí detrás. No hay nada nuevo. Vale. Voy a hacer el recorrido entero de los disparaderos. A ver a dónde... Ah, bueno. Solo me llevan a las... Estas. A las estas que veía antes. Vale. No era lo que yo buscaba. Vamos a ver este disparadero a dónde me llevan. Porque por aquí vuelvo al mismo sitio. Así que nada. Aquí hay algo nuevo. Nada. El cofrecito ese. No... No hay nada nuevo. No me interesa el champiñón. Así que no voy a ir hasta ahí. Continuemos. Nuestro sendero. Y aquí tenemos otro desafío. Categoría súper difícil. Uf. A ver si en este estoy algo más ágil. Vamos a ver. Vamos a ver qué nos depara este desafío. Cinco turnos para ganar. Derrótalos a todos. Cinco. Aquí qué pasa entre Valkirias. Buah. Vamos a ver. Son unos cuantos, ¿eh? Están lejitos. Están lejitos, ¿eh? Hay unos cuantos lejitos. Nos va... Nos va a costar. De hecho... Vamos a ver. Vamos a darle a luchar. Vamos a ver. Con Peach. Con Rabbit Peach. Si envío el... Se quedaría ahí, mato a dos. Bueno, casi mato a dos. Con Mario, en vez de activar el movimiento, voy a activar el superpoder. De todos. Vamos a mover a Rabbit Peach. Vamos a mover a Rabbit Peach. Tal que aquí. Porque ahora el cochecito llega más lejos. Aquí veis. Le doy a tres. No compensa. Si le doy ahí, también le doy a tres. Aparte de los protectores que me interesa. Así que... Y una pena... Y una pena no golpear al otro. Sabía yo que tenía que moverme. Vamos a darle. Disparo de oro. Perfecto. Activamos el escudo. Por precaución. Vamos a coger las moneditas antes de nada. Que somos pobres. Y necesitamos comprar armas nuevas. Vale. Si yo sal... Es que aquí hay dos. Si yo salto... Y los asusto y los... Bueno, los asusto. Los largo todos hacia allá. Se quedan más cerquita, ¿no? Es decir, uso el miedica. Se quedan ahí más cerquita estos. Les hago daño aquí a tres. ¿Eh? Ni tan mal. Desempujo fuera de límites. Uy, qué bien. Creo que esta ha sido una muy buena jugada. Le golpeo. Y si me meto por esta tubería, ¿dónde salgo? Uy, si salgo al otro lado del escenario. No. Le golpeo. Y... Vamos a tratar de caer encima de... De este no puedo. Qué rabia. Ay, qué pena. No puedo caer encima de ninguno. Vamos a darle un martillazo a este. Porque esta valquívia me da un poquito más igual. Así que vamos a darle a este. Y un martillacito. Así que creo que ni tan mal va a estar. Porque puedo golpear y aún encima hago daño al gigantón. Perfecto. Perfecto. Perfectísimo. Vale, vale, vale. Me asusta. Me lanza una granadita. Oh, que me lanza fuera de límites. Venga, rapidito, chicos. Que no tengo todo el día. Y recupera ese. Guay, me hace rebotar. Qué rabia. Se va al otro lado. Vale, vale, vale. Eso me gusta. No, pero tú no vengas. Me hace rebotar. Fuera de límites. 230. Oye, al final me ha hecho mucho daño. No recupero a Mario. Si muevo, este. Me meto por la tubería. Golpeo a este. Y me quedo tal que aquí. Creo que ni tan mal. Venga. Rabbit pitch. Más rapidez. Me interesa que nos recupere. Así que. Estás fuera, amigo. Vale. Yo no he hecho nada más daño a mí mismo. Vamos a golpear a este. Que lo dejamos finiquitado. Y, y, y. ¿Dónde golpeo a este? Este lo golpeo aquí. Pues vamos a ponernos detrás. Y nos quedará solo aquella Valkiria un poco rezagada. Activamos el caparazón. Así que a dispararle. Con Mario. Activamos lo del movimiento. Y no puedo golpear la S. Así que vamos a dispararle directamente al gigantón. Llegamos dos turnos. Son cinco en total. Y nos quedan solo dos. Y no se puede mover. Y claro. No le puedo golpear por movimiento. Ah, sí. Le puedo golpear por movimiento. Pues mira que bien. Vale. Vale. Pues me voy a quedar aquí. Le golpeo por movimiento. Le quito otros 90. Y ya no se va a poder recuperar. Igual me matan a Mario. Eso no lo he pensado. Eso no lo he pensado. Perfecto. Vale. La Valkiria afuera. Vamos a golpearle. Con movimiento. Y nos quedamos aquí. Golpeamos con movimiento. Y nos quedamos aquí. Y le disparamos ya. Vale. Perfecto. Crítico. Empujado. Patatín patata. Batallita completada. A ver. A ver. Cuántos soldecitos. Otros cinco serán. El retorno. Vale. Y nos quedará. Un desafío. Para completar. Los desafíos de este mundo. Así que. Perfecto. Lo dejamos para el siguiente capítulo. A ver si conseguimos. El desafío número 10. Y el capítulo secreto. Así que nada. Lo vamos a ir dejando por aquí. Chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Ya sabéis. Dadle un buen like. Presionar bien fuerte ese botón. Y si queréis seguir viendo vídeos del Mario Rabbids Kingdom Battle. Podéis suscribiros al canal. Y activar la campanita. Para que os salten los avisos. Si no es más complicado. Y llegados hasta este punto. Ya sabéis. Recomendadme a vuestros amigos. Y aún más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. 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 No me falléis.